... Beatriz Estallo ha consensuado día y hora para la entrega de su acta de parlamentaria en Elorrio. Será el viernes a las seis y media de la tarde, tras la intervención del vicepresidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, la socialista realizará la suya y será su última comparecencia en el Parlamento. Así lo ha consensuado con la dirección del partido y con el grupo parlamentario. Antes Estallo dejará los deberes hechos, las enmiendas a los presupuestos de la Junta de Galicia relacionadas con Ferrol. Pasar o día 30, que será o meu último acto como parlamentaria, o día 30 de este mes, onde farei como voceira a área de vicepresidencia, tal como también me solicitou o meu grupo parlamentario, a comparecencia do vicepresidente Arrueda. Se estalló que avanzó que compaginará su acta de concejala con el regreso a la abogacía. Tuvo en su despedida palabras de agradecimiento a la militancia de la ciudad y de la provincia por haberla elegido para ostentar la responsabilidad de parlamentaria y al expresidente de la Junta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, por incluirla como número dos en su día en la lista del PSOE por la provincia de Acoruña. En su despedida, Se estalló también tuvo palabras para el secretario general de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, al que haceó por cómo actuó en la entrega del acta. La socialista dejó claro que el PSG a PSOE no pasa en estos momentos por los mejores tiempos en cuanto a interlocución se refiere. La Junta Local de Gobierno ratificó hoy instar a la Autoridad Portuaria de Ferrol a que proceda con carácter de urgencia al nombramiento de la representante del Consello de Ferrol en el Consejo de Administración de este organismo. La primera teniente de alcalde, la socialista Beatriz Estalló, acusó hoy a la Autoridad Portuaria de dilatar su entrada cambiando el procedimiento para nombrar al representante. Usimos a la Junta de Galicia de la Autoridad Portuaria que se proceda a un nomeamiento como representante del Consello de Ferrol. Además, pois reprochar que, como ven, nos informou o secretario deste Consello, el secretario de la Mancomunidade, é a primera vez que se altera o procedimento de nomeamento da representación do Consello de Autoridad Portuaria en 20 anos. A primera vez. Estalló firma que han seguido los pasos para que su nombramiento se haga efectivo tanto a través del antiguo proceso como del nuevo, informando directamente a la Junta de Galicia sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo el mismo. La socialista afirma que el Gobierno de Ferrol ahora es molesto para a Autoridad Portuaria que en sú último Consejo aprobou prorrogar la confesión a Reganosa por 15 anos máis. En otro orden de asuntos, el alcalde avanzou que han iniciado una negociación con el BNG con el objetivo de sacar adelante en el Pleno del Jueves las ordenanzas fiscales para el 2016 que tienen como objetivo incrementar la fiscalidad a las rentas máis altas. Jorge Suárez reveló que presentarán también una moción de apoyo al sector naval que mañana comienza un nuevo calendario de movilizaciones y, por cierto, nos respaldarán la moción de Ciudadanos sobre la ordenanza de normalización lingüística. Creemos que non ha lugar cando foi unha ordenanza. La portavoz del Partido Popular, Martín Aneiros, ha pedido hoy al Gobierno de Jorge Suárez que se ponga a trabajar. Aneiros Barros afirma que en estos cuatro meses y medio de mandato de Ferrol en Común y del PSOE, ambas formaciones só han continuado con los proyectos que deixou ya en marcha o a punto de iniciar al Ejecutivo Popular que gobernou durante a anterior legislatura. Este Gobierno non va a poder vivir de rentas cuatro años. Non podrá vivir de rentas cuatro años. Por tanto, pedimos que se pongan a gestionar cuanto antes que empiecen a resolver los problemas del día a día de todos nuestros vecinos, además de finalizar los asuntos recibidos del anterior Gobierno. Aneiros está contenta con que el Gobierno local continúe proyectos que deixaron en marcha como las mejoras en el pabellón de Amalata y en la carretera de San Juan a Catavois, o actuaciones en Acuaciencia, con cargo todas ellas a la Diputación de Acoruña. A esto suman los convenios de rehabilitación con el Ministerio de Fomento para las áreas de regeneración y renovación urbanas de Amagdalena, Ferrol Bello, Esteiro Bello y Agraña, que gestionó el anterior edil de urbanismo Guillermo Evia, igual que la recuperación de los jardines de San Francisco o la construcción del centro cívico de Canido. Ejemplos de ellos, por ejemplo, el tema de los jardines de San Francisco, unos jardines que, como todos sabéis, fueron proyectados por el anterior Gobierno y ejecutados casi íntegramente. Y lo cierto es que este Gobierno actual tardó más de cuatro meses en ponerlos a disposición de los vecinos. Y es que casi es el mismo tiempo que el anterior Gobierno tardó en ejecutar la mayor parte de los trabajos. El Gobierno local se defiende de esta continuidad. El alcalde Jorge Suárez afirma que durante estos cuatro meses y medio de mandato han apostado por mejorar los servicios sociales y fomentar los talleres de empleo. En lo que asegura la primera teninta alcalde, Beatriz Estallo, que no continuarán, será con el fraude de la edad. Los trabajadores de Navantia, Ferrol, volverán a salir a la calle mañana martes a partir de las diez y media de la mañana para reclamar más carga de trabajo para los astilleros públicos. El presidente del Comité de Empresa, Javier Galán, insiste en la escasez de la misma frente a los sucesivos anuncios desde la Administración Pública. La situación de carga de trabajo, ¿no? La situación de carga de trabajo es ni más ni menos que en suyo se vaya a entregar o flotel, o poco que queda do flotel, y que, sin ser oficial, pero a nos nos chega, que posiblemente hasta abril no se coloque aquí ya do van. Y a partir de eso non temos máis traballo, es decir, se fala de ólica marina, nos medios de comunicación, a percepción que nos temos, polo que nos doy a ciudadanía, e que parece que estamos poscheos de carga de traballo, y non é certo. Otro de los asuntos tratados en la Asamblea de los Trabajadores llevada a cabo en la mañana de hoy fue el cumplimiento de las condiciones firmadas en el tercer convenio colectivo, el que se encuentra en vigor en estos momentos. La directora de Recursos Humanos y el jefe de personal de Navantia anunciaron la supresión del Comité de Prevención fuera del Comité de Empresa, algo que ya existía en la época de Bazán. Pero bueno, se quieren vir a cobrar unha nova peza, y eso que, bueno, en esta reunión, a propia directora decía que o que quería era cambiar de actitud, ¿no?, como a que tuvo co-comité anterior, que entendía que había que haber un novo proceso de mayor entendimiento, de llegar a consensos, donde nos se halle plantificamos que, tal y como viñan, non era posible o consenso. Además de la manifestación confirmada de mañana, non se descarta otra a nivel comarcal que coincidiría con la campaña electoral. Tras cinco meses sin manifestaciones, los trabajadores del naval regresaron hoy de nuevo a las calles. Los operarios de Navantia, Ferrol y de las compañías auxiliares se unieron de nuevo para manifestarse hasta el edificio de la Delegación de Hacienda en Ferrol, donde se concentraron con los operarios jubilados y prejubilados de los astilleros y de la antigua y menosa. El objetivo de su movilización, el mismo de los últimos años, demandar carga de trabajo inmediata para el sector naval. Y único que estamos pedindo es más carga de trabajo. Y creemos que, de seguir así, que as fragatas F-110 se prorrogan hasta o ano 2018, entendemos que ni Navantia ni a propia comarca pode estar nesta situación hasta o ano 2018. Javier Galán afirman que están cansados de las buenas perspectivas de trabajo que anuncia la dirección de Navantia con posibles contratos con los países árabes, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Lo que demanda son acciones concretas que fructifiquen en contratos. En estos momentos, en el astillero ferrolano, solo están realizando los trabajos para el flotel de Pemes, cuya entrega está prevista para julio del 2016. Porque o único que temos es el flotel donde hay una cantidad importante de compañías auxiliares y no van, vos digo, que estamos a marchas muy ralentizadas. O sea, vos digo, no es oficial, pero que se nos comunique que hasta abril do ano que ven non se pondrá aquí ya do van. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol ya ha avanzado que convocarán una gran movilización comarcal antes del 20 de diciembre, fecha en la que se celebran las elecciones generales. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se sumó a la manifestación de los trabajadores del naval. El máximo mandatario local afirmó que dentro de las responsabilidades institucionales que incluye su cargo, está la de preocuparse también por el sector naval y las demandas de los trabajadores de Navantia. Tratándose al labor institucional pues está preocuparse por las ciudades, preocuparse por el sector naval que está viviendo una situación crítica. Un sector público que en cierta medida pensamos que está deixándose un poco morrer porque si hubiera voluntad de política pues ahora mismo estarían se construyendo esas fragatas que Defensa ven defendiendo en daimoito tempo. Estarían se presentando un proxecto firme para esa infraestructura necesaria como o dique para un actividad que rebosa de carga de traballo como el Carenas que creo que es una demanda que nunca se tomó en serio por parte de ningún goberno. Jorge Suéder lamentó la falta de voluntad política para avanzar en proyectos que dotarían de carga de trabajo a las factorías de la RIA como es la construcción del dique flotante o también adelantar el inicio de las fragatas de la serie F-110. Yo creo que no se puede mejorar la competitividad depreciando las condiciones laborales pues también respaldamos ese convenio que están a demandar los trabajadores como no posee otra manera también a carga de traballo pues para este estaleiro que se ven defendemos esa posición que actualmente se está dando en Fene con la carga de traballo de la eólica marina creemos que es un complemento pero que tenemos que hacer aquí o que saben hacer mellos gringures. Suárez insistió además en que en avancia debe seguir apostando por la construcción de barcos en lo que ha destacado siempre a nivel mundial aunque ahora se adentra en el sector de la eólica marina diversificando su oferta comercial. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales la SEPI va a aplicar al colectivo de los trabajadores prejubilados las actualizaciones pactadas en sus correspondientes expedientes de regulación de empleo en ejecución voluntaria cumpliendo así la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 9 y 31 de marzo de este año. Después de valorar las distintas opciones existentes el holding público empresarial y los sindicatos han convenido proceder en los próximos días a la ejecución voluntaria de las mencionadas sentencias con la finalidad de concluir en el menor plazo posible el proceso de pago que en nuestra ciudad afecta a 1.300 trabajadores. A tal efecto se celebrarán las reuniones técnicas pertinentes a la mayor brevedad posible. Con el objetivo de proteger los intereses públicos y una vez logradas las autorizaciones oportunas con el objetivo de proteger los intereses públicos y una vez logradas las autorizaciones oportunas SEPI espera con esta medida evitar la interposición de numerosas demandas individuales con el consiguiente colapso en la administración judicial y eliminar los inconvenientes que las reclamaciones supondrían para este colectivo. El Partido Popular de Ferrol pedirá a través de una moción que lleva al Pleno de este jueves que el Consello de Ferrol mantenga la misma aportación económica que en el 2015 a la Semana Santa una cuantía de 75.000 euros. La portavoz Popular Martín Aneiros asegura que han tenido que dar este paso ante las constantes contradicciones del alcalde de Ferrol Jorge Suárez que pasó de decir que el Consello no realizaría aportación alguna a este evento declarado Interés Turístico Internacional en el 2015 a manifestar que trasladarían la subvención de 40.000 euros que la Junta de Galicia da al Consello de Ferrol en concepto de difusión de la Semana Santa a la Junta General de Cofradías. Para el PP es además una falta de respeto que a estas alturas todavía no se haya concretado aportación alguna. Una falta de respeto hacia una entidad hacia unas cofradías que año tras año vienen organizando ese reclamo turístico el reclamo turístico más importante de nuestra ciudad. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular creemos que con esta forma de actuar el alcalde y su gobierno lo que está haciendo es caer en el sectarismo. Aneiros Barros le recordó a Suárez que es el alcalde de todos los ferrolanos por lo que al igual que otras corporaciones debe mantener el apoyo a la Semana Santa por la importante repercusión turística y económica que tiene la ciudad. El año pasado más de 300.000 personas visitaron Ferrol para ver alguno de los 26 desfiles procesionales que movilizan a más de 3.000 cofrades. Me parece un auténtico error cuestionar la ayuda que se viene aportando todos los años a la Semana Santa. Como ya todos sabéis Ferrol en estos días de Semana Santa se transforma en un hervidero de gente y de actividad ya que en tan solo ocho días y gracias al esfuerzo de las cofradías en la ciudad se celebran 26 procesiones que movilizan a unos 3.000 cofrades. La portavoz popular aprovechó además para criticar la falta de organización del gobierno local que ayer en rueda de prensa avanzaba la presentación de dos mociones una sobre el tratado de libre comercio y otra sobre la prohibición de circos que traigan animales que finalmente nos llevan al pleno de este jueves. El grupo municipal del BNG se ascendrá mañana en la votación de las ordenanzas fiscales propuestas por el gobierno local para el 2016. Así lo ha confirmado el portavoz nacionalista Iván Rivas quien reconoció que el Ejecutivo ha dado un paso adelante manifestando que recogerá su propuesta de elaborar un censo con las propiedades de la Iglesia que no se dedican al culto y también que debe abonar el IBI impuesto que también el Consejo de Ferrol debe cobrar a defensa por las propiedades que no estén afectas a la defensa nacional. Rivas dice que tendrán que darle un tiempo al gobierno de Jorge Suárez para saber si verdaderamente inician o no este estudio. Mientras tanto el portavoz nacionalista lamenta que el Ejecutivo no haya contemplado medidas concretas que proponían y que consideran fundamentales para revertir la situación fiscal dejada por el PP y que continúa este gobierno. Lo que no podemos facer es asumir unas ordenanzas fiscais que asumen o que que corroboran a política del Partido Popular cos incrementos refirme a esas cuestiones muy sinxelas o lixo o saneamento o expedición de documentos todo eso se mantén nos temonos o posto de una manera radical a estes incrementos no mandato do Partido Popular e imposible que no momento actual poidamos asumir estes incrementos y menos si a cuestión da derogación da tasa do saneamento é un tema que é case que tabú. Rivas afirma que la posición del Venegá quiere ser facilitadora frente a la propuesta cerrada del gobierno que les presentaron por eso acusa al ejecutivo de Jorge Suárez de falta de imaginación y ya han dejado claro que se van a abstener en la votación de las ordenanzas fiscales. Estamos ante un gobierno que carece de imaginación un gobierno torpe y además que incapaz de revertir cando menos a política fiscal do Partido Popular y ante a falla de diálogo deste gobierno autista y dun goberno municipal que está absolutamente desnortado y actúa de manera caótica. Si las cuentas no cambian en la sesión plenaria de mañana el gobierno local podrá sacar adelante las ordenanzas fiscales pero no tendrá el apoyo que desea el PP con un edil menos ya que aún no ha tomado posesión el concejal que sustituirá a José Manuel Rivarela votará en contra lo mismo que Ciudadanos según avanzó esta mañana su portavoz Ana Rodríguez Masafré y el Venegas se abstendrá serán 11 votos en contra 11 a favor y dos abstenciones así que el alcalde tendrá que utilizar su voto de calidad para desempatar Ferrol contará según el gobierno de Jorge Suárez con unas ordenanzas fiscales más justas y progresivas atendiendo el artículo 31.1 de la Constitución Española el Ejecutivo propone unos tributos más igualitarios para los vecinos que favorezcan la igualdad en el acceso a los servicios públicos no se trata de recaudar más apunta la concejal de Hacienda Eugenia Freire sino de recaudar mejor así entre las modificaciones está incrementar el IAE para las empresas que facturan más de un millón de euros al año El incremento máximo que se le puede pedir a una de estas empresas de más facturación pues estoy convencida que no va a evitar ni que contrate más ni que venga a sentarse aquí 200, 300, 400 euros más al año que puede pagar si no está dispuesto a aportar esto a la sociedad ferrolana en estos momentos pues por supuesto no estará dispuesto a crear ni un puesto de trabajo Eugenia Freire reveló que han incluido alguna propuesta de ciudadanos y que realizarán otras demandadas por el Venegá como es el estudio de los bienes de la Iglesia que no se dedican al culto y otras que no pueden asumir en estos momentos como la revisión de las tasas proceso para el que debe realizarse antes un estudio Nosotros como ahora mismo no tenemos el tiempo necesario para realizar el estudio de costes que es perceptivo por ley para variar estas tasas le hemos dicho que automáticamente se abrirá un expediente encaminado a hacer todo este estudio de costes y luego a sentarnos juntos y a decidir y a opinar en común Ciudadanos defiende el bilingüismo y así lo quiere dejar claro en la moción que mañana presentará en el pleno del Consello de Ferrol y que tanta polémica ha generado ya A través de su moción Ciudadanos solicita que se restablezca la situación de legalidad vulnerada por aprobación de la ordenanza de normalización lingüística del 27 de junio de 1997 así esta formación política solicita la derogación de seis artículos de esta ordenanza aprobada hace casi dos décadas durante el mandato del popular Juan Blanco Rouco entre esos artículos está que el gallego como lengua propia de Galicia es el idioma oficial del Consello de Ferrol y también el que indica que las actuaciones administrativas realizadas en gallego en territorio municipal tendrán validez y eficacia Un día antes del pleno la moción presentada por Ciudadanos en Ferrol sobre la ordenanza municipal de normalización lingüística esta moción viene a intentar querer suprimir ciertos artículos de la ordenanza que es del año 1997 y que está en vigor desde entonces y que vienen a vulnerar entendemos y también entiende el Tribunal Superior de Justicia de Galicia El texto se basa en una sentencia del año 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se declaraban ilegales varios artículos de la ordenanza del Consello de Aspontes y que es idéntica a la de Ferrol según la moción Rodríguez Masafré afirma que Galicia tiene dos idiomas el gallego y el español y que el ciudadano tiene derecho a elegir el idioma en el que quiere expresarse Que ni siquiera en una ordenanza municipal podamos aunarnos y confluir los dos idiomas de una manera equilibrada e igualitaria y digo esto porque no pretendemos bajo ningún concepto decir que el gallego se tenga que excluir del Consello en absoluto lo que defendemos es que junto con el gallego el ciudadano pueda elegir también el castellano como medio de comunicación propio es una moción entonces por tanto entendemos que integradora frente a una exclusión que hasta la fecha se ha producido al suprimir del articulado el castellano en relación en relación a las ordenanzas fiscales que el gobierno llevará al pleno de mañana Rodríguez Masafrella avanzado que Ciudadanos no las apoyará si el gobierno mantiene el incremento del IBI y del IAE para las empresas esta formación si dará su apoyo a la moción que defenderá el PP para que el gobierno conceda una subvención de 75.000 euros para la Semana Santa Ferrolana a punto de finalizar el mes de octubre la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol todavía no sabe cuál va a ser la aportación económica que realizará el Consello de Ferrol el presidente de la Junta César Carreño sigue esperando por la gestión que se comprometió a hacer Jorge Suárez para solicitar una reunión con el presidente de la Diputación de Acoruña Valentín González desde las Cofradías lo único que saben es que el organismo provincial inicialmente se compromete a sufragar los costes de la revista de los procesionarios y de los carteles de Semana Santa César Carreño pide una vez más que las tres administraciones implicadas Junta de Galicia Consello de Ferrol y Diputación de Acoruña mantengan sus aportaciones económicas una petición que mañana también llevará en forma de moción el grupo municipal del PP al pleno que se celebra a partir de las 7 de la tarde que los 75.000 euros que daba el Consello pues que se mantengan y que también insta la Junta y la Diputación a que mantengan también su apoyo y su aportación a ver si entre todos y los grupos políticos los grupos municipales pues valoran la importancia de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional título que podemos perder si no volvemos a tener las cosas claras pues lo apoyan y también los ferrolanos pues apoyar a que lo que sea su Semana Santa que es la semana pues más importante del año César Carreño advierte que la Semana Santa podría perder su declaración de interés turístico internacional concedida en el 2014 si no cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar todos los desfiles procesionales 26 el año pasado por eso pide también la implicación de los hosteleros y comerciantes en esta reivindicación nos gustaría que la hostelería pues y el comercio el centro abierto de Madalena y otros centros de comercio pues que se implicasen y dijesen una palabra porque también ellos son grandes beneficiados de la Semana Santa invitar a todos los cofrades y no cofrades a todos los que quieren la Semana Santa pues a participar en ese pleno La Casa Consistorial de Ortigueira fue el escenario elegido para la celebración de la primera reunión de 16 concellos de Ferrolterra Eume Ortegal y Norte de la Marinha Lucense para demandar una mejor y mayor vertebración del territorio los municipios participantes han creado esta mesa de interlocución en la que invitan también a participar a la Junta de Galicia con el fin de defender una serie de mejoras en las infraestructuras viarias y proyectos pendientes de ejecución como es el caso de la VAC Con fin de solicitar por unanimidad una mejor en la infraestructura viaria de las tres comarcas sería el desarrollo y el desenvolvimiento de la vía de alta capacidad de la costa norte que afectaría a todo norte de la comunidad autónoma Los alcaldes consideran que es fundamental plantear en estos momentos esta petición teniendo en cuenta el debate de los presupuestos en el Parlamento Gallego insisten en la importancia de la vertebración para poder mejorar la comunicación de sus municipios pero también para poder crecer Es de necesidad de imperios a vertebrar o territorio un territorio históricamente esquecido creemos que es una infraestructura determinante y fundamental para que dar un desenvolvimiento social económico que parable con el siglo XXI y solicitamos por último una reunión con la Consellería para determinar con certeza con la realidad administrativa y orzamentaria o estado actual de cada treito dos treitos de estrada Una de las infraestructuras más demandadas es la finalización de la vía de la alta capacidad por la costa solo la variante de Hortigueira está en funcionamiento desde el 2013 el resto de tramos ferró el campo de hospital enlace campo de hospital AC101 espasante o barqueiro o barqueiro covas variante de viveiro conexión de cariño con el corredor norte están aún en estudio informativo La calle real será de verdad peatonal ahora los vehículos pueden estacionar y circular entre las 11 de la noche y las 11 de la mañana pero el gobierno local ya ha avanzado que una vez finalicen las diferentes obras de instalación de servicios que se están llevando a cabo en el centro de la ciudad se implantará esta decisión reforzada por un informe policial La concejala de urbanismo María Fernández Lemos afirma que esta propuesta fue presentada en comisión y que ningún partido se ha opuesto frente a las críticas ya de una parte de los comerciantes Fernández Lemos recuerda que el 65% del espacio público en el centro de Ferrol está ocupado por los vehículos Hemos solicitado un informe de tráfico de la policía para saber cómo podía repercutir en la circulación de la ciudad y evidentemente el informe es favorable a la peatonalización ya os expliqué más veces que nuestro casco histórico es un casco de trazado racional y que tiene una ventaja y es que las calles comerciales son muy atractivas con su trazado rectilíneo frente a una ciudad medieval y tiene también la ventaja de que es muy accesible entonces tenemos que potenciar las ventajas que tiene el barrio de la Magdalena y una de ellas es recuperando el espacio para el peatón El objetivo afirma la concejala de urbanismo es avanzar en la implantación del plan de movilidad y hacer que Ferrol sea una ciudad más accesible y para paliar esta falta de aparcamiento Fernández Lemos ha mantenido ya una reunión con la concesionaria del aparcamiento del Cantón y de la Plaza de España con el objetivo de negociar una bajada en el precio del estacionamiento la empresa encargada de este servicio se queja que tras la habilitación de una parcela en el Sánchez Aguilera como aparcamiento ha caído un 40% el número de abonados todavía tenemos que negociar la manera de organizarlo pero bueno podría ser en parte bajada de precios en parte subvencionada por el ayuntamiento siempre con un estudio de las condiciones de los usuarios de estas plazas de aparcamientos pero evidentemente ellos lo que conseguirían sería más abonados el mantenimiento del parking es el mismo y no le están sacando el rendimiento adecuado conseguirían más abonados conseguirían a lo mejor una medida que aquí en Ferrol no se utiliza mucho que es un poco la costumbre de utilizar el aparcamiento la primera teniente alcalde y concejala del PSOE Beatriz Estallo ha dicho esta mañana que Ferrol debe apoyar a la Semana Santa ferrolana por la importante repercusión que este evento declaró de interés turístico internacional tiene la ciudad durante su celebración que Ferrol debe apoyar a Semana Santa Semana Santa forma parte do patrimonio cultural turístico da cidade evidente que durante esas datas son numerosos os turistas que se moven e que se inte de atracción e que o que hay que facer e incluso como se anunciou o Conselheiro de Turismo ampliar incluso oferta turística durante ese tempo e mellorala para que incluso que a xente que acude por Semana Santa acuda tamén noutras épocas do ano Beatriz está yo matiza sin embargo que este apoyo no es incompatible con darle más transparencia a la concesión de ayudas públicas la primera teniente de alcalde recuerda que este evento ha sido siempre apoyado como patrimonio y la postura del PSOE no va a cambiar sin embargo hace unos días el grupo parlamentario del PSOE se estuvo en una proposición no de ley presentada por el PP en el Parlamento para instar a que la Junta de Galicia el Concello de Ferrol y la Diputación de Acoruña mantenga su aportación económica a la Semana Santa Ferrolana por primera vez en muchos años un presidente de la Diputación de Acoruña visita el Concello de Narón algo que quiso dejar constancia ante los medios de comunicación el regidor de este municipio José Manuel Blanco es el segundo encuentro que mantiene con el nuevo presidente de la Diputación con el que habló de las obras en ejecución y de otras ya finalizadas en el municipio y que son sufragadas por el organismo provincial entre ellas las obras en la carretera del 13 en la parroquia de sedes que serán financiadas íntegramente por la institución provincial con una aportación de cerca de 830.000 euros también la senda peatonal en Sanxiao con un presupuesto de 108.500 euros y la rotonda de Asolaina cuya actuación supera los 86.600 euros Blanco aprovechó además para realizar otra petición e recordar que tenemos unha estrada que é a estrada do Feal que esperemos que durante esta legislatura dé os primeiros pasos e que no próximo presupuesto polo menos o proxecto dese vial que un vial que conecta o polígono das Lagoas con o centro de Narón que non ten aceras que non ten servicios que é fundamental para Narón todas estas cuestiones fueron recepcionadas perfectamente González Formoso tomou buena nota desta petición e avanzou que espera que se haga realidad durante este mandato el presidente da Diputación recordou que as inversiones programadas actualmente por este organismo en Narón superan os 3 millóns de euros distribuidos entre os planes provinciales e o PAS además respetará a inversión de 227.000 euros para a concha acústica del Pazo de la Cultura para facer unha pequena obra de rehabilitación ou de mellora na concha acústica no Pazo da Cultura é un tema que nosotros vamos a respetar estábamos falando ver os procedimentos e a través do PAS ou a través do PAS pero é un tema que lóxicamente a Diputación vai a respetar como non podía ser de outra maneira González Formoso se reunió tamén con el alcalde de FENE Juventino Trigo durante el encuentro con el equipo de gobierno el máximo mandatario local le trasladou la petición de contar con su respaldo económico para la construcción de aceras en Maniños un proxecto paralizado desde hace unha década o que son Beirarrúas na Estrada Armada en Maniños que levamos máis de 10 anos con ese proxecto paralizado se acabou non se continuou e non ser necesario exactamente igual que na Estrada de San Marcos dentro do Instituto de Barallobre ata polo menos o cemiterio ou o propio cruce de Dorrego da Moa que chamamos e tamén en Magalofes aí mostramos que son urxentes por decir de esa maneira de Beirarrúas Juventino Trigo tamén solicitou que a Diputación agilice os trámites para poder poner en marcha o punto limpio de Bilardo Colo un proxecto mancomunado con os concellos de Cabán O Goberno Local non dará os 75.000 euros en conceito de subvención á Semana Santa Ferrolana tal e como se hizo o ano passado O Ejecutivo de Jorge Suárez formado por Ferrol en Común e o PSOE junto con o BNGA votaron ayer en contra da moción presentada polo Grupo Municipal do PP en a que solicitaba que o Concello de Ferrol destinara a mesma cantidad que en el 2014 para este evento de interés turístico internacional De nada sirvió a intervención da Junta General de Cofradías da Semana Santa antes do inicio do debate para insistir na importancia deste evento A Semana Santa é patrimonio desta cidade independentemente de sus creencias ou non creencias Así o recogía o exalcalde Don Saime Bello medalla de oro desta Junta de Cofradías en sú saluda para a revista Ece Homo correspondente ao año 2002 en outros ámbitos de ferrol O PSOE tampouco respaldou a moción do PP igual que hizo no Parlamento hace tan solo unos días A portavoz desta formación insistiu en que o Goberno garantizará os 75.000 euros que recibía a Semana Santa contando 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 con as aportaciones que realizan Xunta e Deputación e sin aclarar la cuantía que acercará o Consello se finalmente o hace O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a garantir creo que todas e todos os que estamos aquí sabemos e coñecemos o significado da palabra garantir e da palabra garantía algo que non acada o Partido Popular que a organización da Semana Santa de 2016 disporá cando menos de 75.000 euros El Venegat tamén se manifestou en contra de conceder a subvención a Semana Santa Para o Bloque Nacionalista Galego a Semana Santa supón unha manifestación de carácter religioso en segundo lugar supón e está inserida dentro de un contexto no que as administracións públicas son administracións laicas o feito ademais que as asignacións económicas se desenvolan mediante convenios consideramos que vai en contra do direito de participación pública do resto de colectivos Ciudadanos insistiu en a repercusión económica turística e cultural deste evento e por iso respaldou a moción do PP A Semana Santa é fundamental para Ferrol para a súa actividade turística para a súa actividade cultural e súas tradiciónes e para toda a xente que ten un respeito tamén ás a Semana Santa como cuestión non somente cultural sino tamén religiosa pero o voto de Ciudadanos non foi suficiente a pesar de que o PP pediu ao alcalde que recapacitara le hizo un llamamento á responsabilidade e instou a gobernar para todos os ferrolanos Jorge Suárez non cambiou a súa postura tal e como había anunciado antes de ser regidor la de limitar a subvención á Semana Santa parece insisto unha auténtica tomadura de pelo porque aquí venimos a pedir que pase o mesmo que viene pasando nos últimos anos que o Ayuntamiento continue facendo o que han hecho todos os gobiernos municipales hasta a fecha este parece ser que quer ser o gobierno que pase á historia por ser o primeiro que dá a espalda á Semana Santa miren o que están demostrando señor alcalde é o alto grado de sectarismo que tiene este gobierno están demostrando a irresponsabilidade de un alcalde que lo que hace é insisto dar a espalda á todos os vecinos de Ferrol o alcalde de Ferrol zanjaba así o debate o goberno fará o seu traballo para cumprir os seus compromisos e non teño nada máis que decir o público asistente abandonaba indignado o salón de plenos e con críticas ao gobierno por sú falta de respaldo á Semana Santa Ferrolana vecinos e hosteleros observan con cierto recelo a seguridade que muestra o Conselho de Ferrol de que a ayuda á Semana Santa de 2016 podría superar incluso os 75.000 euros que nos últimos anos aportaba exclusivamente a administración local en o pleno ordinario celebrado ayer o gobierno local expresaba a sú confianza de que se alcance esa cifra o se supere pero contando tamén con outras instituciones unha confianza que non se equipara á que tiñen os cidadanos e hosteleros que piden ao gobierno de Jorge Suárez máis compromiso con un evento religioso e cultural de repercusión internacional é un problema máis de los políticos que son onde non hai charcos se meten en ellos e os buscan creo que a Semana Santa ao marxen do sentido religioso que poda tener que estemos a favor ou en contra pero é un bien para a cidade porque é que se repercuten 200 outras 100.000 personas que é como dicen as estadísticas que vienen creo que é bueno e iso igual que cualquier iniciativa que se haga e comprometerse é dicir eu entrego o dinero e xa o buscaré mentras o consello que vai a fripuñetas seguramente é un dos dos hitos que hai económicos en Ferrol a Semana Santa e a época de Navidad eu creo que deberían de ayudar en todo o posible porque é iso algo bueno para Ferrol independientemente de que uno sea católico ou no religioso ou no a Semana Santa é positiva llena de ferrol de gente e iso é o que teñen que mirar queda clara a unanimidade existente entre o sector hostelero e os ciudadanos que parecen unidos por unha fiesta declarada de interés turístico internacional desde hace dos anos diferencia de opiniónes entre os comerciantes e vecinos sobre a posibilidad de que a calle real entre a plaza de armas e a de amboaje se convierta en peatonal al 100% prohibendo o estacionamiento e a circulación de vehículos entre as 11 de la noite e as 11 de la mañana frente a os que señalan que esa decisión del concello restaría vida ao centro e perjudicaría aos negocios nos encontramos con a visión de que seria positivo se mellorase o transporte público eu non o veo lógico non o veo lógico porque se te fijas agora é o ambiente que tiene Ferrol os coches que pasan e paran aquí até as 11 empiezan a facer seus recados e eu é que a mi o tema me tiene moi cabrada sinceramente porque se me dices peatonalizan na calle real me parece estupendo pero é que están peatonalizando todo que é un sitio que está moi ben para pasear para venir por exemplo con tú familia por as mañanas ou para dar unha volta e está ben que non dejen pasar coches porque é o que le dá vida a Ferrol non as tiendas entón eu creo que ao non poner coches e aunque sean por as mañanas e por as mañanas ao venir a descargar camións e as tiendas sí pero eu creo que está mellor ser solo peatonal a verdade a conversión desta calle en zona totalmente peatonal está a expensas de que finalicen as obras que se están acometendo en a calle Magdalena e que tienen limitado o estacionamiento en esta vía pero alguns comerciantes insisten en que esa decisión les perjudicaría mira ya dijimos todas que estamos totalmente o sea que nos oponemos a que lo hagan el que quiten esto hasta las once porque ya entonces el comercio que se opone todos los comerciantes a que se quite las dos horitas te fijas hay muchísimo paso hasta las once gente que viene a solventar tal tema de comercio de recaditos de oficinas ahora solo cabe esperar algunas semanas para ver si en efecto el consello lleva a cabo este importante cambio en el centro de ferrol el martes el consello de ferrol abre el plazo para la inscripción del curso de intervención en pintado de fachadas de interés patrimonial que subvenciona el plan urbán en total se ofertan 15 plazas para personas desempleadas residentes preferentemente en los barrios de canido ferrol bello y a magdalena el objetivo es mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas en situación de desempleo y también la calidad de vida de la población en esta zona gracias a este curso se podrá rehabilitar la fachada del edificio que alberga el museo de la sociedad de galega de historia natural as obras consistirán en o programa de formación obras de preparación de soporte limpeza de fachadas posteriormente aplicación de pintura o como acabado son actuacións de acondicionamiento en los estudios de la fachada de este inmóble base a supervisión e apoyo de docentes técnicos e especialistas nas reformas a desenvolver El curso comenzará el próximo 16 de noviembre y durante 100 horas los alumnos combinarán la teoría con la práctica además de recibir una formación transversal La empresa tiene el compromiso de contratar a varios de los asistentes una vez finalicen el curso Un compromiso de contratación con la mesa subicataria para que sean los que rematen o curso nos tres meses seguintes a finalización do mes Estos contratos terán una duración mínima de seis meses con una jornada de trabajo de media jornada ou duración mínima de tres meses con una jornada completa ¡Gracias!